En este tercer módulo conoceremos la estructura de Sotero en su versión de escritorio, veremos todos sus apartados y funciones, te mostraré cómo sacar provecho de las notas y del visualizador de PDFs, también veremos cómo gestionar elementos duplicados, dónde se ubican los elementos sin archivar y la papelera, por último aprenderemos a crear informes. ¿Cómo está organizado Sotero? Sotero se basa en cuatro elementos que son una columna izquierda, una columna central y una columna derecha, cuenta con una barra de herramientas que a su vez incluye algunas pestañas que permiten gestionar las referencias bibliográficas además de cambiar la visualización del gestor bibliográfico, en la barra de herramientas podremos crear colecciones, nuevos grupos o nuevos canales, también podremos agregar referencias de forma manual o por identificador, además de notas, independientes o subordinadas, a continuación crearé una nota subordinada de este artículo en la cual añadiré que es importante para la metodología, estas notas pueden subrayarse en distintos colores, desde el apartado de notas también podrás agregar citas, basta con dar clic en este icono y seleccionar el documento. Para crear citas textuales simplemente abrimos el PDF, seleccionamos y copiamos el fragmento del texto, regresamos a la nota, damos clic en el icono con la letra A y después en bloque de cita. Listo, la cita textual se agregará con el número de la página de donde se tomó. Si damos un clic sobre el texto, podremos decirle a Sotero que nos muestre el fragmento en la página. Probablemente ya te diste cuenta de que en tus notas podrás agregar niveles a tus encabezados, colocar una lista numerada o con viñetas, además de escribir palabras en negritas, cursiva y subrayarlas o tacharlas. Como ya vimos, podremos marcar textos con colores. Podremos también borrar formato, insertar enlaces, citas textuales y realizar búsquedas dentro de cada nota. Al dar clic en la parte superior derecha, podremos hacer las ediciones de las notas en una ventana separada. Al dar doble clic sobre un registro en Sotero, automáticamente abrirá el PDF si es que cuenta con uno. El visualizador de PDFs de Sotero cuenta con múltiples funciones. La primera de ellas es que podremos subrayar fragmentos del texto con colores. Solo da clic en el botón de marca textos y selecciona el texto. También podremos agregar notas desde este icono. Damos clic en la parte del texto donde colocaremos la nota y listo. A continuación haré otro ejemplo, pero ahora en color rojo. Observa como dentro de las notas además podrás agregar etiquetas. Ahora cambiaré a color verde para mostrarte como al seleccionar este icono podremos enmarcar imágenes, tablas, gráficos, etc. Para mostrarlos en el resumen de las notas del PDF. Con los iconos de las flechas podremos avanzar o retroceder páginas. Y con este otro botón se extiende el PDF al ancho de la página. Tendremos estos botones para hacer zoom y este botón para mostrar la barra lateral con las anotaciones y sus respectivos colores. Observa como el cuadro enmarcado se muestra al final de las notas en color verde. Cada nota incluirá su número de página y al dar clic en cada una de ellas te llevarán a su ubicación en el PDF. Desde la barra lateral derecha donde se muestra la descripción de los documentos podremos etiquetar nuestros documentos y referencias. A continuación agregaré un par de etiquetas. Observa como se colocan automáticamente en la parte inferior de la barra lateral izquierda. Estas etiquetas te servirán para filtrar tus registros. Desde la última pestaña de la columna derecha podremos relacionar documentos entre sí. Solo damos clic en añadir y seleccionamos el documento o referencia. Ahora te mostraré cómo adjuntar un PDF. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el registro. Después regresamos a la barra de herramientas y damos clic en el botón que tiene un icono de un clip. Seleccionamos adjuntar enlace archivo. Después elegimos el PDF y por último damos clic en abrir. Continuando con la barra de herramientas tenemos esta opción donde podremos ver el PDF, ver el documento en línea, mostrar archivo en el equipo de cómputo, además de poder buscar en WordCat, Crossref y Google Académico. Los últimos elementos que nos quedan por revisar dentro de la versión de escritorio de Sotero están en la barra lateral izquierda, la cual nos muestra cómo están organizados nuestros documentos y referencias. Aquí podremos ver que Sotero nos ayuda a identificar elementos duplicados, en los cuales al dar clic en cualquiera se seleccionarán en automático todos los elementos duplicados. Ahora solo damos clic en fusionar para combinar sus metadatos. En el apartado de elementos sin archivar podremos identificar elementos que no pertenecen a ninguna carpeta o grupo. En la papelera podremos restaurar o borrar permanentemente los registros. Finalmente te comento que con Sotero podremos crear informes a partir de los elementos. Para ello seleccionamos los documentos. Damos clic derecho y después damos clic en generar informe a partir de los elementos. Observa cómo se genera un informe con los metadatos, notas, adjuntos, etc.